Vinos para el día a día, vinos para combinar con las comidas del día a día. De eso les quiero contar en este tragos cortos y básicamente hay una regla que a mí me encanta que es que para vinos, para comidas cotidianas, vinos cotidianos. Es decir, esos vinos que uno va al supermercado los consigue por oferta, en general esos vinos están hechos para que no alcancen grandes complejidades, para que se lleven bien con esas preparaciones simples del día a día en donde tenemos pocos ingredientes, en donde no tenemos una técnica súper depurada ni mucho menos. Esa regla no nos falla, no nos desgranemos los sesos pensando combinaciones que sean espectaculares para el día a día. Si tenemos platos simples, ensaladas, tartas, milanesas, pastel de papa, ese tipo de productos en general quedan muy bien con vinos tintos. Jóvenes en donde las ofertas mandan. Así que si quieren saber muchos más de estos tips de maridaje fáciles y express para el día a día, los espero en ABC del Maridaje, nuestro nuevo curso. ¡Gracias! ¡Gracias!